Una costarricense lideró la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas que adoptó el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Se trata de la embajadora Elaine White, quien reclamó los recursos millonarios que utilizan las potencias mundiales para modernizar sus proyectos armamentistas, en vez de usar esos recursos para superar las enfermedades, promover la paz, buscar el desarrollo integral y promover y lograr la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pero siempre llega un momento donde los ciudadanos y los países nos damos cuenta de que el peligro de que las bombas nucleares se usen otra vez que el problema. Y la decisión está en manos de seres humanos como todos nosotros. White asegura que la aprobación del tratado es un mensaje claro de la comunidad internacional, la cual evidencia que este es el momento de retomar el camino del desarme. Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad y no esperar y acusar a los que no actúan. El próximo 20 de septiembre, durante la semana de alto nivel de la próxima Asamblea General de la ONU, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares se abrirá a la firma de los países miembros de las Naciones Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!